¡Está ocupado, Oliver! ¡Está ocupado, Oliver! Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte ¿Verdad que sí? ¡Ay, sí! ¡En el cielo se lo diré! Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré Si no me dejan entrar, la puerta yo romperé Y allá en el otro mundo tendrás, mi amor, otra vez ¿Verdad que sí? ¡Ay, sí! ¡En el cielo se lo diré!